Hola a todos en Colombia. En esta ocasión tengo una información para ustedes. Tiene relación con la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Dentro de sus acciones, esta entidad tiene injerencia en el acceso a la televisión de toda Colombia. Y por estas fechas, está realizando la verificación de los sistemas de acceso a la televisión para las personas sordas. Sistemas como la interpretación en lengua de señas, el club caption, la subtitulación, entre otros. La implementación de estos sistemas está regulada por la resolución 5050 del año 2016 y es en relación a esto que la CRC tiene habilitada una encuesta dirigida a las personas sordas, hipoacúsicas, personas con pérdida auditiva y todas las que hagan parte de esta población. En el texto que acompaña a esta publicación, podrán encontrar el link para ingresar a la encuesta. Allí verán las preguntas en lengua de señas. Los invitamos a que participen en este proceso. Un dato importante, la fecha límite para su participación en esta encuesta es el 4 de mayo. Pronto se dará cierre, así que aprovechen y compartan esta información para que les llegue a más personas y que más participen en este proceso. ¡Nos vemos!